Bien, gracias. Buenas noches y feliz sábado para todos. Un saludo muy cordial para todos los hermanos de la Colonia. Amén. Un saludo para Josué Nautz, también para nuestra querida hermana Dircia de aquí, de la Iglesia de La Raíz. Y a todos los hermanos. Ustedes ven que hay muchos hermanos conectados porque me di la tarea de compartir el link. Así que gracias a todos los que están conectados. Alemán Alberto Pérez. Que tú mantengas la luz para que podamos aprovechar este material. Bendice a cada hermano. Abre nuestra mente y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como le habíamos prometido a la persona que nos invitó, vamos a tocar un tema con el título Cuerpos no vulnerables al virus. Ahora mismo estamos atravesando. Todos ustedes saben que el tema que está en el tapete es el coronavirus. Y he querido traer este material. Tengo mucho material que compartir. Ahora mismo estoy dando un seminario, una semana de salud, para los Centros de Vida Sana Internacional. Apenas tenía hace una hora, hace una hora, una presentación y ya estoy aquí con ustedes. Hay mucho material, pero este es el que más encaja para la Iglesia de La Colonia. Cuerpos no vulnerables al virus. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que todos los cuerpos son vulnerables? Vamos a darles cuenta esta noche que no todos los cuerpos son vulnerables. Entonces, si su cuerpo, usted lo convierte en un cuerpo que no sea vulnerable al virus, y no me refiero solamente al virus que estamos enfrentando, sino a cualquier tipo de virus. Si usted convierte su cuerpo en un cuerpo no vulnerable, entonces usted va a tener mucha ventaja. Quiero, de entrada, compartir esta cita del Espíritu de la profecía. Está tomada de un libro llamado Joya de los Testimonios, en el tomo 2 y en la página 142. Escuchen bien. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. ¿Cuántas maneras hay? Muchas. Pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. ¿Cuáles son esos remedios? El aire puro, el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecie. Esta cita expresa una realidad muy contundente porque lamentablemente la gente se ha vuelto fármaco dependiente hoy día y se han olvidado las plantas. Así que ojalá que con esta cita podamos... Estoy escuchando un ruido por ahí. Tienen que cerrar los micrófonos para que podamos concentrarnos, por favor. Ojalá que esta cita pueda asentar las bases para lo que vamos a estudiar esta noche. Gracias. Vamos a ver qué es un virus porque mucha gente habla de virus y ahora en esta época más... ¿Pero qué es un virus y cómo funciona? Porque si sabemos qué es un virus y cómo funciona entonces ustedes y yo vamos a estar más preparados. Los virus son un virus y cómo funciona el nombre de ácido ribonucleico. resulta ser que hay dos tipos de virus. Hay uno que su material genético está compuesto de ARN y hay otro que su material genético está compuesto de ADN. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Los virus que están compuesto de ADN, ellos necesitan la ayuda de un vector para poder multiplicarse en nuestro cuerpo. ¿Me doy a entender? Necesitan, para ellos tener esa máquina de multiplicarse dentro de nuestro organismo, necesitan estar formados de ADN. pero hay otros tipos que son los más peligrosos que son los que están formados de ARN como el que estamos luchando ahora que esto no necesita ningún tipo de ayuda para multiplicarse, sino que ellos mismos, en su estado original, traen su propia máquina de multiplicarse. Y esta es la razón porque muchos especialistas no han encontrado un diagnóstico, una cura al virus que estamos enfrentando en esta época. Entonces, vamos a recapitular. Hay dos tipos de virus. Uno que está compuesto de ARN y otro de ADN. Esa corona, como le llaman, por eso le llaman coronavirus, está compuesta de ARN. ¿Qué es lo que ocurre? Que, reitero, este virus no necesita una ayuda de un vector para multiplicarse, porque él trae dentro de sí su propia máquina de multiplicarse. Pero los que están compuestos de ADN sí necesitan de ayuda. Estos son un poco más simples. Ahora, ¿qué usted debe saber? ¿Qué yo debo saber sobre el periodo de incubación? Porque esto es importante. Se ha hablado mucho del periodo de incubación, que es cuando una persona contrae, es ese periodo entre cuando una persona contrae el virus y empiezan los síntomas. A eso se le llama periodo de incubación. Y quiero leer esta nota porque es muy importante. Un periodo de incubación es el tiempo entre el momento que se contrae el virus y el comienzo de los síntomas. Pero vamos a encontrar personas que contraen el virus y son asintomáticos. Por eso es que las autoridades sanitarias están llamando a la población a que se proteja, a que tomen las medidas de higiene. Porque los más vulnerables son los que tienen otro tipo de patología. La gente que tiene complicaciones son más vulnerables. Ahora, noten ustedes. El 97% de las personas que no tienen complicaciones patológicas muestran síntomas dentro de 11 días después de haberlo contraído. Imagínense ustedes este cuadro. El 97% de las personas que no tienen complicaciones, oye, los que no tienen complicaciones patológicas, muestran síntomas dentro de 11 días después de haberlo contraído. Ahora, imagínate si eso es la gente que tiene patología. Perdón, los que no tienen patología. Imagínate ahora uno que tenga complicaciones, uno que sea hipertenso, uno que sea diabético, uno que tenga una enfermedad autoinmune. Entonces, por esa razón es que tenemos que protegernos. Ahora, no sé si tú sabías, pero hay tres pasos que un virus debe dar para poder hacer más copia dentro del organismo, dentro de sí mismo. ¿Cuáles son esos tres pasos? Número uno, debe procurar cómo reproducirse dentro de la célula que infecta, porque el virus es mala fe. Lo primero que le hace es infectar las células para que el sistema inmunológico pierda su inteligencia. Por eso es que este virus de ahora entra con facilidad, porque el sistema inmunológico no lo reconoce. Una gripe, un resfriado, cualquier otro virus con el cual nuestro cuerpo haya luchado, el sistema inmunológico lo reconoce porque ya tiene una copia, una fotocopia tiene, pero con este que estamos luchando ahora no resulta así. Entonces, de esos tres pasos que un virus tiene que dar para reproducirse, infectar las células, el número uno es que debe saber cómo reproducirse dentro de la célula que él infecta. Ese es el número uno. Esto es importante que lo entendamos para que veamos lo que sigue. Número dos, ¿Cómo esparcirse de un hospedero a otro? Es decir, ¿Cómo transmitirse de una persona que tiene un virus a otra que no lo tiene? El virus tiene que tener esa inteligencia para poder dar esos tres pasos. ¿Cómo esparcirse de un hospedero, el hospedero o el huésped, es aquel que lo tiene, a otra persona? Y número tres, ¿Cómo evitar ser eliminado por la defensa del sistema inmunológico? Saben ustedes que nuestro sistema inmunológico, que está conformado por todos los glóbulos, los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos, todos los glóbulos blancos, que son los que constituyen la defensa, la defensa del cuerpo, el sistema inmunológico, está diseñado por el mismo Dios para defendernos nosotros de los bichos, de los bichos que quieren entrar a nuestro cuerpo. Pero entonces, encontramos con este virus que estamos luchando ahora, que como el sistema inmunológico no lo reconoce, entonces entra con facilidad a nuestro cuerpo. De manera general, los virus de ADN utilizan parte de la información del hospedero, así como también parte de su maquinaria celular. El problema con esta estrategia es que la mayor parte de las células maduras del hospedero no están replicándose activamente, se encuentran reposando para ahorrar energía. Hay ciertas células del hospedero que están reposando allí en reposo para guardar energía para cuando una persona se enferma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por lo tanto, los virus de ADN necesitan encontrar la manera de activar, como yo dije al principio, el motor, pasarle corriente de la célula hospedera o, alternativamente, traer consigo los aditamentos de aquella parte de la célula que no están activas cuando el virus entra. Estos son los que están compuestos de ADN. necesitan ese motor para poder transferir o multiplicarse. Básicamente, lo que los virus hacen para reproducirse es secuestrar la fábrica de células. Y aquí está un poco más claro en la última parte. Básicamente, lo que ellos hacen es que secuestran la fábrica de células para reproducir virus en vez de nuevas células. La célula nuestra tiene que multiplicarse porque a diario usted y yo se viven dañando células. Entonces, ellas necesitan multiplicarse. Pero los virus, como son mala fe, como yo les digo, ellos lo que hacen es que secuestran la fábrica de células y en vez de reproducir células al cuerpo, ahora están reproduciendo virus. Por eso es que los virus son tan problemáticos. por otro lado, los virus de ARN, como les había mencionado, traen consigo su propia máquina. Estos no necesitan una ayuda porque estos traen consigo su propia máquina. Y el coronavirus con el cual usted y yo, con el cual la humanidad está luchando, está formado de ARN o de RNA. Este no necesita una ayuda para crecer o multiplicarse. Estos tipos de virus que están compuestos por RNA poseen genes de información genética que producen las proteínas que se requieren para ensamblar la máquina de copiado. Es decir, ellos en su propio ADN tienen el material para producir su propia máquina para reproducirse. Interesante. Y entonces de este modo dentro de las células que infectan lo que lo hace independiente de la maquinaria. Perdón, estos no dependen de ningún otro vector. Estos son capaces de infectar células que no están activamente reproduciéndose. Por eso es que los especialistas en este tipo de materia de la virulogía o de los virus ellos dicen que este virus con el cual está luchando el mundo entero es diferente a los demás porque este virus es capaz de no solamente infectar la célula sino también reproducirse y ataca ciertas células específicas que son las células respiratorias. Y ya eso nosotros lo hemos escuchado en varias ocasiones. ahora según este centro de control de salud CDC ellos tiraron un artículo que yo quiero compartir con ustedes. Escuchen bien. La persona de cualquier edad con las siguientes afecciones tiene mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. ¿Cuáles son las personas que están más proclive más propenso? Personas que tienen enfermedad renal crónica. ¿Quiénes más? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Personas inmunodeprimidas personas que tienen esclerosis múltiple o una enfermedad que se llama el síndrome de Guilán que es cuando el sistema inmunológico ataca el sistema nervioso periférico y entonces la gente se le va muriendo de lado. Entonces estas personas que padecen estos quebrados que están en pantalla son los más vulnerables si le da el virus. Gente que tiene el sistema inmunitario bajito porque han sido quirúrgicamente intervenidos. Gente con obesidad. Gente con afecciones cardíacas graves. Gente que padecen cardiopatías que son hipertenso. Gente con insuficiencia cardíaca. Enfermedad de las arterias como arteriosperosis. Enfermedad de las células y diabetes mellitus que es la tipo 1. Es decir, todas estas enfermedades de cualquier persona que la posee puede tener una puede ser más complicado si llega a contagiarse de este virus. virus. Ahora, ya hemos visto que es un virus, cómo se multiplica, cómo está constituido su material genético de RNA y de ADN porque son dos tipos. Hemos visto cuáles son las personas más vulnerables. Ahora vamos a ver quiénes son los menos vulnerables. ¿Verdad? ¿Quiénes son los menos vulnerables? Según estudios recientes, los cuerpos menos vulnerables son aquellos con un pH alcalino. ¿Escucharon esa parte? Aquellos con un pH alcalino y un sistema inmunitario fuerte. Me doy a entender. Nosotros tenemos un pH y ese pH en una escala de 7 y abajo es ácido. Y cualquiera persona que vaya a ver este video o que me esté viendo y escuchando si es especialista de la salud en cualquier rama sabe que a los virus y a las bacterias les encanta vivir en un ambiente ácido en un pH ácido. Entonces ¿cuáles son las personas menos vulnerables? Según estudios recientes los cuerpos menos vulnerables son aquellos con un pH alcalino y un sistema inmunológico fuerte. ¿Por qué un pH alcalino? Si usted tiene un pH de 7 abajo usted es más propenso a que el virus entre y se quede haciendo guarida. Pero si usted tiene un pH de 7 arriba en la escala entonces usted va a tener un pH alcalino y los virus no le gusta vivir en un pH alcalino. Está bien. Entonces esta es una parte muy importante. Otra parte importante es otra parte importante es que tenemos que procurar tener un sistema inmunológico como fuerte un sistema inmunológico fuerte. Los médicos y los expertos en salud están recomendando a toda la población que ingieran vitamina C por lo menos 1500 miligramos por día una persona para mantener su sistema inmunológico bien fuerte y hay muchas frutas y verduras y vegetales que contienen vitamina C y yo se lo voy a dejar ya a tarea suya. Procure mantener estos dos elementos clave. Un pH alcalino y le voy a repetir cómo usted mantiene un pH alcalino manteniéndolo en la escala de 7 a 14 arriba porque de 7 abajo es muy ácido y a los virus y a los patógenos incluso el mismo cáncer le encanta habitar en un pH ácido. Bien, ahora usted se preguntaría cómo yo puedo tener un pH alcalino. ¿Le gustaría saber? Vamos a ver cómo podemos tener un pH alcalino. Le voy a hablar de algo muy sencillo, un remedio muy sencillo. Pudiera hablarle de un montón porque tengo material para hacerlo. Pero le voy a hablar de un remedio muy sencillo de fase adquisición y con un beneficio físicamente hablando impresionante. Es de la clorofila y sus beneficios para la salud. ¿Qué es la clorofila? Bueno, cualquier estudiante recordará que en la primaria cuando le dieron la materia de la clorofila, la clorofila es lo que le da el color verde a las hojas a través de la fotosíntesis. Eso es la clorofila. Repito, la clorofila es lo que le da el pimento verde a las hojas de los árboles a través de lo que conocemos como la fotosíntesis. Pero la clorofila hace más que eso, más que darle el color verde a las hojas, expertos y científicos han descubierto las propiedades beneficiosas para la salud que tiene la clorofila y vamos a ver unos cuantos de ellos. Vamos a ver la estructura química y molecular de la clorofila. No sé si ustedes se habían dado cuenta, pero este científico que ganó el premio Nobel llamado Richard Walter o Wilter, este científico que están viendo en pantalla, en el 1915 ganó el premio Nobel y oigan ¿por qué lo ganó? Porque él descubrió que la única sustancia molecularmente hablando es similar a la sangre es la clorofila y le voy a decir por qué. La sangre en su eje central tiene cuatro átomos pero el que está en el eje central, el de la sangre es un átomo de hierro, por eso se forma la hemoglobina y la clorofila en su eje central tiene un átomo de magnesio, es en la única parte que difieren, los demás átomos son idénticos, por eso este hombre ganó el premio Nobel porque descubrió la similitud entre la clorofila y la hemoglobina de la sangre, tremendo, es decir que la clorofila no solamente sirve para mantener un pedagio alcalino sino que a personas que sufren de falcemia, de ademia crónica se les es recomendable también consumir la clorofila. Este científico Richard descubrió que la clorofila permite soportar grandes desequilibrios de la hemoglobina. En un estudio que él realizó con animales con ademia se encontró que la clorofila que se le administraba esta poseía la misma acción que el hierro para la formación rápida de la sangre, tremendo. Él descubrió en estos animales que la clorofila que él le ponía hacía la misma acción que hace la hemoglobina en la sangre. O sea, estoy citando fuentes que no fue que me la inventé, fuentes científicas, descubrimiento. Otro escritor canadiense, él escribió un libro, Claudio escribió un libro sobre los germinados y la alimentación en el año 1997 y miren lo que él dice acerca de la clorofila. En el caso de la clorofila, lo que forma el núcleo mineral de la molécula es el magnesio, como yo le había dicho, mientras que en nuestra hemoglobina el núcleo mineral lo constituye el hierro. Gracias a la gran similitud química de estos dos componentes esenciales para la vida, puede ser explicada las propiedades antianémicas de la clorofila contenida en las hierbas. Tremendo. La clorofila, hay gente que la miran así como un simple verde, no, no, no. La clorofila tiene poderes curativos que se han estudiado y se han confirmado desde hace mucho tiempo. Vamos a ver algunos beneficios de la clorofila. En primer lugar, la clorofila y dimos este salto de hablar de los virus hacia la clorofila porque es uno de los agentes que mantiene el pH alcalino, la clorofila. En primer lugar, ayuda con la oxigenación de la sangre y aumenta la producción de la misma. La clorofila ayuda. La clorofila provoca que se aumente la producción de la sangre, que el oxígeno se transporte mejor hacia la mitocondria, hacia las células, mejorando así la salud del corazón y de otros órganos vitales del cuerpo. ¿Qué más? Reduce los niveles del colesterol malo, el llamado LDL, hay dos tipos de colesterol, el bueno es HDL y el malo es LDL. Entonces, el consumo de clorofila está confirmado que también reduce los niveles de LDL, de colesterol malo, y de triglicéridos. Los triglicéridos son muy peligrosos porque a ellos les encanta pegar los glóbulos rojos para que haya entonces trombosis. entonces, cuando una persona toma clorofila adecuadamente, entonces, está previniendo estas cardiopatías. Aparte de eso, la clorofila aumenta el rendimiento deportivo. Yo la tomo y yo hago ejercicio y me siento bien. Gracias, señor. Es muy recomendable utilizarla para cuando se busca desintoxicar el cuerpo. Personas que quieren perder talla o personas que no van al baño adecuadamente, que sufren de estreñimiento, dice aquí que desintoxica todo el cuerpo, ya que se ha demostrado que su consumo previene los efectos nocivos de la radiación y favorece la eliminación de metales pesados. Es decir, la clorofila sirve como que porque tiene un poder de absorción que absorbe los metales pesados. Hay metales pesados en la mayoría de los alimentos, incluso el arroz contiene arsénico, que es un metal pesado. La mayoría de los desodorantes, si usted lee su desodorante en su casa, tienen aluminio, que son metales pesados que se absorben por la piel, que es el órgano más grande de la piel. Muchos metales pesados. Entonces, la clorofila cuando usted la consume, lo que hace es que absorbe esos metales pesados para que usted no tenga después un problema peor. ¿Qué más? Elimina los metales pesados del organismo y otros desechos. Incluso sirve para limpiar el colon y prevenir el cáncer. Tremendo. Todo eso es la clorofila. Más beneficio de la clorofila equilibra los niveles de glucosa en la sangre. Personas que tienen pancreatitis que hay que ponerle insulina porque ya son diabéticos. Pues la clorofila equilibra los niveles de glucosa en la sangre. Refuerza la memoria. Gente que se olvida todo, que andan buscando el lapicero y lo tienen en la oreja enganchada. Mantén saludable de tu sistema digestivo. Protege tu colon, hígado, estómago y vesícula consumiendo clorofila. Fortalece el músculo cardíaco, mejora la circulación, baja la presión arterial y en general contribuye, disminuye el riesgo de accidentes cardiovasculares. Ahí lo ven. Elimina la caspa frotando en el cuerpo, en el cuero cabelludo. Es decir, que no solamente se usa de forma interna. Usted frotando su cuero cabelludo con clorofila va a eliminar la caspa, las mujeres que están ahí conectadas. Esta sustancia también te ayuda a descomponer los cálculos de osalato, calcio, para su mejor eliminación. Resulta ser que hay mucha gente que toma calcio y le voy a dar un detalle para lo que le gusta el calcio. Nunca que usted ve un frasco que diga calcio solo, no se lo tome, porque el calcio no es hidrosoluble. Para que el calcio sea hidrosoluble tiene que estar mezclado con el magnesio. Cuando una persona toma calcio solo, se convierte en piedra en los riñones. Pero gracias a Dios que la clorofila te ayuda también a desbaratar los cálculos de los riñones. También al mismo tiempo crea para la eliminación de exceso de ácido. Personas que tienen reflujo en el estómago, que tienen esofagitis, que tienen acidez en el estómago, gastritis, pues la clorofila te ayuda muchísimo. Personas que tienen el licobacter, porque el licobacter le encanta un pH ácido. Entonces la clorofila te va a poner el pH alcalino. Es rica en carotenoides. Hay una familia de los betacarotenos que se llaman carotenoides. Y esta, la clorofila es rica en carotenoides. Que una vez en el organismo activan las enzimas imprescindibles para una adecuada asimilación de nutrientes. Tengo un video en YouTube donde hablo que hay personas que van al médico y nunca se sanan. Y no es porque el médico sea malo ni porque la medicina sea mala. Es porque muchas veces tienen problemas de absorción aquí en el intestino. Todo lo que usted se come y se bebe, las vitaminas y los minerales, usted lo absorbe a través del intestino, pero cuando hay una flora intestinal dañada, usted se puede beber a Dios que baja del cielo y no le va a hacer nada porque tiene que restaurar primero la flora intestinal. Es un excelente enjuague bucal. Una pregunta, ¿tienen bajas defensas? La clorofila facilita el desempeño de las funciones de la defensa por parte de las células del sistema inmunológico. Evita flautulencia, alistosis, mal aliento. Vente que le sale, usted tiene que hablar con los oídos porque le sale mal aliento. Muchas veces ese mal aliento no es de la boca, es del estómago que sube. Entonces la clorofila te va a ayudar ahí también. Evita flautulencia, mal aliento. También tiene la capacidad de alcalinizar la sangre, lo que habíamos tocado. Y ahí está la parte donde más me interesa. Porque como hablamos de los virus, recuerden, los virus no les encanta vivir en un pH alcalino. Ellos odian eso. Entonces, la clorofila tiene la capacidad de alcalinizar la sangre, convirtiéndose así en un medio menos propicio para el desarrollo de virus y bacterias. Interesante. Ayuda a cicatrizar úlceras. Gracias a su alto contenido en vitamina A y C y E, la clorofila es rica en antioxidantes. Nosotros a diario estamos expuestos a los radicales libres en el aire que respiramos. Y los radicales libres, cuando entran a nuestro cuerpo, ellos dañan nuestro sistema celular porque ellos hacen un proceso llamado el proceso de oxidación. Entonces, ellos les roban electrones porque son inestables los radicales libres a la célula y entonces la célula se vuelve loca y el sistema inmunológico empieza a atacarte a ti mismo, pues la clorofila también, al ser rica en antioxidantes, elimina los radicales libres de nuestra vida. Elimina hongos, bacterias, virus, dañinos, estimula la producción estrogénica. Las mujeres que están en la etapa de la menopausia que pierden los estrógenos la clorofila es rica en fitoestrógenos para las mujeres que tienen menopausia, ayuda con coágulos y problemas menstruales, contribuye a mejorar la absorción de calcio en el hueso y en los dientes, favorece el rendimiento muscular y nervioso. ¿Cuánto beneficio tiene la clorofila? En un pH alcalino no entran virus. Si usted es una persona que... quizás no tiene tiempo para buscar plantas y hacer clorofila o comprarla, bueno, aquí hay... Esta que ustedes ven, esa es la que yo más recomiendo, ese laboratorio, esa que ustedes ven ahí, esa que está en el frasco, esa es la que yo más recomiendo porque yo la tomo. Porque a la hora de usted buscar una clorofila tiene que buscarla de una fuente auténtica para que usted tenga un pH alcalino. Ya cerrando porque quiero dar parte de alguna pregunta. Este científico llamado Bernal, Claudio Bernal, tenía una discusión con Luis Paster porque Bernal dijo el virus no es nada, el terreno lo es todo. Luego Luis Paster antes de morir dijo, Bernal tenía la razón, el virus no es nada, el terreno lo es todo. ¿A qué se refería Bernal cuando dijo el virus no es nada y el terreno lo es todo? Ah, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imagínese usted que usted se come un pedazo de caña y usted acumula los bagazos en su casa que está limpia. Van a venir las moscas, los moquitos, todos los insectos van a venir. Pero si usted esos bagazos los tira en el basurero y limpia ese lugar, ese lugar no tiene guarida para los insectos. Lo que Bernal quiso decir que en un cuerpo lleno de desechos metabólicos, imagínese una persona que dura 3 o 4 días sin ir al baño porque tiene estreñimiento, está lleno de desechos metabólicos y ojalá otro día me pueden invitar para hablarle de las enfermedades del colon irritable. Pero una persona que no vaya al baño como debería ir, porque al baño se debería ir según usted come, está lleno de desechos metabólicos y a los virus les encanta habitar en un cuerpo lleno de desechos. Una persona que no orina bien por alguna patología, alguna dificultad, o una persona que tenga un régimen alimenticio a base de alimento no adecuado que ustedes de la mayoría saben a qué me refiero, no voy a entrar en el detalle, alimentos de origen animal pues va a tener un cuerpo lleno de desechos metabólicos y va a ser más vulnerable al virus. Así que ojalá que podamos tomar caso de este material. bueno, esta es esta presentación quiero dar un paso por si acaso hay alguna por si acaso hay alguna pregunta sobre el tema. Este es el momento, adelante. quiero saber si el jugo verde tiene clorofila, contiene clorofila. claro, todos los alimentos de color verde contienen clorofila. Ahora, cuando usted la toma directamente, por ejemplo, no es lo mismo que usted se coma una lechuga, por ejemplo, o una espinaca a que usted tome su clorofila. ¿Por qué? Porque cuando los principios activos de la planta están en líquido, el intestino lo absorbe más rápido. Cuando están en líquido. ¿Por qué? Porque contienen un elemento llamado electrolito. Y los electrolitos entonces penetran en la flora intestinal y son asumidos directamente en la célula. Claro, el jugo verde contiene el nombre lo dice, el jugo verde. ¿Si hay otra pregunta? Yo me refiero, Sandy, escúchame que la interferencia. Tú dices que cuando uno se la toma ya procesada, que ya la han sacado, la venden ya, tiene más efecto que esa que tú te comes en los jugos verdes o cuando te come la planta, la soja de la planta. No, no me refería a eso. No me refería a eso. Lo que me refiero es que no es lo mismo que usted, por ejemplo, se coma, una espinaca en forma masticada. Se ha comprobado que cuando los remedios están en líquido se absorben más rápido. Ahora, como usted bien señala, una clorofila que usted haga, por ejemplo, de la pringamosa, de la ortiga o de la misma espinaca o del diente de león que usted la haga con la misma mata, los principios curativos son más fuertes que aquella que está ya pre-elaborada. no sé si me diga a entender. Sí, entendí perfectamente. No tenía la duda y ya la pude aclarar. Si alguien más tiene otra pregunta. y si nos damos paso a la directora, entonces. Ok, adelante. Interesante. Bueno, lo más ideal, para la respuesta que le, lo más ideal es la clorofila. pero por ejemplo, una persona que tenga una acidez estomacal, un reflujo que le esté molestando, coge una cucharadita pequeña de bicarbonato. ¿Está bien? De bicarbonato en un vaso de agua tibia lo disuelve y se lo toma y es como que tiene un efecto instantáneo porque también el bicarbonato también alcalina el pH. Claro, ya el bicarbonato es un poco más perjudicial porque es más fuerte. Hay gente que no lo tolera. Lo más ideal es la clorofila, todo lo que, todo lo comestible verde son lo más ideal, pero también el bicarbonato es ideal para tener un pH alcalino. ¿Cuáles alimentos de los que nosotros usamos comúnmente poseen más, son más alcalinos? Por ejemplo, los granos de la legumbre, ¿cuáles son de las habichuras? De las cuales tienen más alcalinidad. Bien, tenemos un dilema con las legumbres, con los granos y es que va a depender porque la mayoría de los granos que nosotros compramos en el supermercado y en el colmado ya han pasado por un proceso de fertilización lo que lo hace más ácido. Se está recomendando que los granos que usted compra, usted lo deje de un día para otro en agua para que pierda un poco el ácido. Ahora, si usted lo cosecha de su propia agricultura, una agricultura orgánica que es muy difícil, se puede hacer, ya es menos ácido. Pero dentro de los menos ácidos, le podría recomendar los garbanzos, la alveja verde, pero la lenteja es un poco ácida también. Dentro de los que son menos ácidos, los que son más alcalinos está el garbanzo, la alveja verde y está la alcachofa que casi aquí en este país no se usa, se usa en cápsulas, pero la alcachofa también es alcalina. El garbanzo, la alveja verde y la alcachofa, pero la lenteja que usamos, incluso a muchas personas le produce acidez la lenteja porque es un poco ácida. Lo ideal es germinarlo. Ojalá que otro día me inviten para enseñarles cómo se hacen los germinados porque la mayoría de los granos deberíamos germinarlo porque lo que venden por ahí, por el proceso de fertilización y de químicos que le echan, se altera su pH y entonces eso también está haciendo mucho daño en nuestro sistema digestivo principalmente. Con relación a los virus que tú estabas hablando, el efecto del agua del mar, por ejemplo, para descomponer la molécula de los virus, ¿tú crees que porque hay personas que dicen que tú tomas agua del mar o haces gárgara, a veces le echan limón al mundo, ¿tú crees que eso hace efecto para el virus? El agua del mar es buenísima pero debe ser a una distancia de los medios, como dicen, a una distancia porque el agua de la orilla usted puede encontrar incluso una bacteria con la de la orilla pero la que está para allá céntrica es rica en yodo y sí le favorece en caso de un virus. El ácido láurico como que combate los virus o algo así especialmente especialmente ese. ¿Será que ese ácido alcaliniza también el cuerpo que se consigue supuestamente decían aceite de coco en la hoja de laurel? ¿Eso alcaliniza o qué veracidad tiene eso? Sí, ese tipo de aceite cuando es como bien tú señalas cuando es prominente cuando proviene perdón del aceite de coco o de cualquier alimento que sea de origen natural se puede consumir. El problema es que estaban promoviendo no tenía esas condiciones y hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero aprovechar la oportunidad para lanzarle una invitación mañana tenemos un programa todos los sábados llamado En Contacto. Le estaremos enviando el link porque mañana hay una licenciada que nos va a hablar de los aceites esenciales. Mañana a las 3 de la tarde le estaremos enviando el link para que ustedes lo repartan allá. Será de muchos beneficios. Eran las 9 de la noche jugando me acosté no había pasado ni una hora cuando me soñé que el tiempo había pasado y que la historia venía y así junto con los santos con mis ojos yo veía que esa lube pequeña crecía crecía y que de ella una luz salía era la gloria de mi Cristo que venía pasando el tiempo y la lube crecía crecía ya viene ya viene mi Cristo ya viene mi Dios y el tiempo millares de ángeles se escuchan completas se escuchan aleluya era la gloria de mi Cristo que venía que venía de repente el cielo se iluminó y la gloria de mi Cristo y miles de ángeles cantaban y de la cosa era la gloria de mi Cristo que venía y los santos en la tierra gritaban y aquí mi Dios que vino y me salvó y los santos muertos resucitan para con nosotros ver que era la gloria de mi Cristo que venía que viene de mi Cristo y la gente de mi Dios y el tiempo millares de ángeles se escuchan completas se escuchan aleluya era la gloria de mi Cristo que venía la gloria de mi Cristo que venía de mi Dios y el tiempo millares de ángeles se escuchan trompecas se escuchan aleluya era la gloria de mi Cristo que venía era la gloria de mi Cristo que venía ¡Media!